Queridos perdigones, vengo aquí ahora mismo, recordaros que este domingo 25 a las 6 de la tarde, hora canaria, eh, recordad, hora canaria, quedaremos para jugar unos Wii Battle en el servidor de Minecrafteo para el especial Halloween, también recordad que tendréis en la cajita de descripción el link para saber que hora será donde vivís, espero que no os lo perdáis, espero ver a muchos perdigones, y dentro intro. ¡Hola perdigones! ¿Qué tal por esos mundos random? Hoy os traigo en este señor sábado un vídeo en Cubecraft en el mapa de Halloween, esta calabacita, espero por favor que no sea de noche, porque no voy a ver nada como sea de noche, así que vamos allá a ver si os puedo contar cositas, 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 calentitas. Y a ver, vamos a ver, no me tiréis, ¿aquí está desnudo? ¿What? En serio, no veo nada, tengo el brillo subido al tope, o eso creo, vale, ahora lo tengo más alto el brillo, resulta que lo tenía bajado por el mapa de las escaleras, y madre mía, tengo buena armadura pero no tengo con qué pegar, interesante. Aquí debería ir más rápido ir directamente a intentar coger cosillas, pero ya voy full diamond, no sé, llamadme loca, pero a lo mejor era good idea para hacer esto, pero... Pero vale, ¿qué te pasa a ti? ¿Qué no te doy? ¿Vale? Pues vale, no te doy. Vale, chicos, quería recordaros a todos que mañana domingo quedamos en el servidor de Minecrafteo para grabar los Wii Battle especial... Uy, casi me caigo, re conchales. Vale, los de especial Wii Battle de Halloween. Espero veros a todos por ahí, bueno, a todos, a todos no, porque si no... ¡Me quemo yo! ¡Soy tonta! ¡Muy tonta! Voy a morir, ¿verdad? Es que es mucha gente y... y voy a morir. Y hay lag, hay un lag importante de este... Madre mía, madre mía, me piro. ¡Me piro, me piro, vampiro! ¿Qué te pica a ti? ¡Vete! ¡Vete! Ahora huye. Ven aquí. Pues me voy... ¡No, no! Hay mucha gente en este mapa, no quiero jugar. ¡Que voy a morir! ¡No! ¡No! Posiblemente oigáis agua de fondo, espero que no, pero resulta que está lloviendo donde yo vivo y tengo tuñerías, no, cañerías en mi cabeza. Vale, así que si hay agua es eso. Querida calabaza de mi corazón, por favor, no hagas que pierda las primeras y déjame un poquito, un poquito de trance. De trance no, de chance. Venga, por favor, por favor, por favor, de noche. Pero es que esto yo lo jugaba de día, no, yo lo quiero de noche. Bueno, señor... ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Así me gusta, señor Bipo! Lo que diablo sea. De... ¡No! ¡No! ¡Sebaz, no! ¡Sebaz, no! ¡Dai! ¡Dai, dai, dai, dai! ¡Dai, dai, dai, dai! ¡Dia, dia, 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 dia! ¡Por favor, no! Y encima, encima, vale. Me acabo de dar cuenta que no cogí kit. ¡Ay, sí, de día! Vale. Vale, así me gusta, de día. Vale, vamos a coger todo. Todo, 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 todo. Y voy a ponérmelo ya. Baja, no. Baja, no te entretengas ahí parada. Vale, por si acaso te vienen por detrás y te hacen trastras. Básicamente. Vale. Esto por aquí. Esto por aquí. ¿Por qué estoy perdiendo el tiempo en esto? Digo. Digo, digo, Diego. Digo, digo, Diego. Sube para arriba y olvídate del mundo. El mundo no existe, no. Solo estás tú. Tú y la calabaza. La calabaza y tú. Viviréis juntos siempre, querida calabaza. ¿Quieres ponerte bloques, por favor? Gracias. Adiós. Me piro. Me piro, vampiro. Vale, vamos a ver si podemos matar a alguien ahí. Es que hay mucha gente. Me puedo hacer el del campeón máximo y quedarme en la señora isla. Y luego decir, vale. Pues yo salgo cuando todos estáis muertos. Podría ser, podría ser. Hacemos la sucia y nos escondemos. Sí, sí, vamos a ver. Vamos a ver. O nos pueden banear por eso, no, ¿verdad? Pues yo estoy... ¡Fuera de aquí! ¡Fuera dicho! ¡Uy! ¡Uy! Ah, no, no ha muerto. ¡Qué susto! Pensé que sí había muerto. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Que tengo ganas de estornudar! Yo y mi manzana seremos impecables. Implacables. Madre mía, cómo estoy hoy, ¿eh? A ver. ¡Señor! ¿A dónde va con tanta prisa? ¿A dónde va usted con tanta prisa? ¡Ay, maté a ese! No me vas a tirar. Mira tú, ¿por qué pegas de tan lejos? ¡Tú, tío, tío, tío! Tío, tío, tío. Vale, vale. Vamos a el último intento. El último encima de noche otra vez. No voy a hacer lo del campeón porque si no... Pues no, no. No, o sea, quiero pero no quiero. O sea, o sea, tengo una duda existencial enorme. ¿Sabéis? Pero vamos a intentar hacerlo aunque sea matar a alguien en plan legal. No tengo nada de equipación. ¿Y yo pretendo hacer algo legal así? Madre del amor hermoso. Vale, chicos, pues tú. Vale. Vamos a intentar ser legales. A ser chupi guay, ¿vale? Pues eso. Vamos a intentarlo. Ahora es cuando morimos a la primera. Ahí hay alguien. Pues mira, vamos a matarlo. O sea, vamos a matarlo. Vamos a matarlo. ¿Tú a dónde vas? Adiós. Adiós, amigo. A ver, no, 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 no. Tío, tío, pues no. O sea, no, no, no voy a ganar nunca en mi vida. ¡En mi vida! Vale, chicos, como esa última, bueno, la última partida que yo había dicho que iba a ser la última, volvió a salir penosa. Vamos a intentarlo esta vez en el mapa de Nether porque se ve que la calabaza no me quiere. No me quiere en su territorio, no me quiere ahí. Soy una zombie muy fea, entonces no me quiere. Me voy a poner este kit, el de todo Iron, que antes no me he puesto ninguno. O sea, ningún rato, o sea, se me va totalmente el bifo. Vale, chicos. ¿El Nether puede ser una temática de Halloween? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Y si pensáis que no, pues yo digo que sí, ya está. Punto. A ver si con menos personas se nos da mejor. Pero ganar una partida lo veo bastante complicado por lo que veo porque estoy más manca de lo normal y llevo bastante tiempo sin jugar. Hijo, hije, ñe, 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 ñe. Vale, quiero todo el cofre, ¿vale? Antes de que me venga alguien por la espalda. Esto, 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 esto. Esto aquí. Arco. Manzana. Fuera. Y quiero esto. Y esto, ¿vale? Eh, vámonos para allá. No, para allá. Uy. Chica. Vale. Vámonos para allá. Para allá. No. Madre mía. Madre mía. Madre mía. Madre mía. Madre mía. ¿Ahí hay alguien o no hay alguien? ¿Ahí alguien o no hay alguien? Sí, hay alguien. Ahí, 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 ahí. Amiga. Compañero. Adiós, compañero. Vale. Eh, quiero, pues esto. Vale. Tú, tú estás distraído, ¿no? Hay lag. Hay lag. Hay lag. Hay lag. Ah, no, no hay lag. Soy retrasada. No es que hay lag. Es que no tengo... Y no tengo flechas. Amigo. ¿Me quieres hacer la trampita o qué? ¿Eh? Hola. ¿Y dónde está este hombre? What the fuck? ¿Se cayó? ¿Te caíste solo, amigo? Necesito bloques. O sea... Es que me da miedo caerme mientras pico eso. Básicamente. Vale. Vale. Me quiere tirar este, ¿verdad? Ay, no tengo bloques. Vale. Vale, 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 vale. Cruzamos. No, no cruzamos porque no hay puente. Porque me pone que he matado a alguien si yo no he matado a nadie. O sí o no. Madre mía. Madre mía. ¿Qué brujería es esta? A ver. No, pero a ver. Yo no estoy quitando un montón porque... Vale. Tengo seis. Quedan cuatro personas. Ese team. Este. Y yo. Y ahora me tirarán, ¿verdad? No me tiréis. Gracias. ¡No! Chicos, definitivamente hoy no es el día de que no hagana. O sea, no. Prácticamente casi nunca gano. Pero da igual. Hoy no. Hoy no quiere ni la calabacita, ni el Nether, ni nada. Ni el lag de Cubicraft, ni nada. Recordad que tenéis en la IP de... En la IP de la cajita. En la cajita de descripción. La IP del servidor. Espero que os esté gustando el especial Halloween. Que ya llevamos un par de vídeos relacionados con temáticas Halloween. Espero ver vuestros comentarios, vuestros likes, vuestras visitas. Que me pone muy, 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 muy contenta. Y hasta la próxima, perdigones. Adiós. Adiós.